¿Cómo conseguir a Cosmo M en Pokémon GO? Pues va a ser bastante sencillo, tienes que evolucionar a tu Cosmo, a Cosmo M y te va a costar 25 caramelos. Todo esto en el nuevo evento de Pokémon GO que comienza el miércoles 5 de octubre hasta el 11 de octubre donde se va a desbloquear la siguiente fase de la investigación especial de esta temporada y vamos a poder evolucionar a nuestro Cosmo, a Cosmo M. Y si te preocupa decir, y solo tengo un Cosmo, no lo quiero evolucionar, no te preocupes porque el Tio Niantic dice que puedes evolucionar tu único Cosmo, que no pasa nada porque en un futuro los entrenadores tendremos oportunidades de encontrar más Cosmo. O sea, no solo uno, dos, sino muchos Cosmo que vamos a poder conseguir en un futuro y ya al final poder hacer las evoluciones tanto de Lunala como de Solgalio. Así que evolucionen a su Cosmo, no pasa nada. Si no le salió bueno de Ibis, no pasa nada porque en un futuro vamos a poder conseguir más de estos pequeños Pokémon. También el 8 de octubre, che amigos, vamos a tener un día de Mega Incursiones o sea, como un día de Mega Rides pero en esta ocasión Mega Incursiones de Mega Yarados que va a ser de 2 a 5 de la tarde va a aparecer en Incursiones Mega Yarados podrás recibir hasta 5 pases de incursión gratuitos y tendrás más posibilidades de conseguir a Yarados Shiny así que bastante bien. Y ya por último vamos a pasar con las incursiones del mes de octubre y Betal va a estar hasta el 8 de octubre así que tienen bastantes días para poderlo conseguir Shiny Xenaybiz o subírselo al nivel 50 del 8 al 20. Dos semanitas va a estar Shernia Shiny debutando en Pokémon GO así que mis mejores vibras para que consigan ese Shiny después se vienen los eventos de Halloween y todo eso y vamos a tener a Giratina del 20 al 27 de octubre forma modificada y te puede salir Shiny y después del 27 al 8 de noviembre vamos a tener a Giratina forma origen y también te puede salir Shiny según esto hay rumores de que Giratina forma origen va a tener su movimiento insignia así que eso lo pondrá bastante bien todavía de lo que ya es en el P.O.V.P. Así que che amigos comentarme cuál es tu parte favorita de las incursiones del evento este que se viene de Cosmog para poderlo evolucionar qué es lo que más te gusta escribirlo aquí abajo en la cajita de comentarios si les ha gustado el video like, suscribirnos y nos vemos en un próximo video ¡Adiós!